Filipe Cobutinho fue la víctima de una broma que planeó Gerard Piqué durante una comida del Barcelona, pues el defensa colocó unos palillos en la silla de su compañero con la intención de que este se pinchará a través de su cuenta de Instagram, Piqué compartió el momento en que comenzó a grabar con la encuesta apóstrofe apóstrofe, se pinchará con los palillos signo de interrogación apóstrofe, esperando a ver la épica reacción del brasileño. Cobutinho finalmente se sentó y al sentir la molestía, se levantó de manera rápida y comenzó a quitarse los palillos con un gesto de dolor ante las risas de sus compañeros. La broma del Blaugrana previo a disputar la Supercopa de España ante el Sevilla en Tánger se volvió viral, recibiendo comentarios de todos tipo. Más noticias en MSN de los peores fichajes en la historia del Barcelona, Fuente, Gual.